¿Hallaron muerto al hijo adolescente de la cantante Sineid O'Connor? Sine O'Connor, de 17 años, había desaparecido el jueves pasado. La cantante dejó entrever que se trató de un suicidio. El hijo de 17 años de la cantante irlandesa Sineid O'Connor, Sine, fue hallado muerto después de que se hubiese denunciado su desaparición esta semana, según confirma este sábado la policía irlandesa, que había realizado un llamamiento para localizarlo. El joven había desaparecido el jueves pasado, supuestamente después de marcharse de un centro médico donde se encontraba bajo vigilancia por riesgo de suicidio, y fue visto por última vez en Tayagd. Al sur de Dublín Un portavoz policial confirmó hoy a medios locales que tras la recuperación de un cuerpo en el área de Bray, en Wicklow, el viernes, 7 de enero, el llamamiento de persona desaparecida con relación a Sineid O'Connor, de 17 años, se ha detenido. Sineid O'Connor, de 55 años, recurrió a Twitter para rendir un tributo al adolescente, que tuvo con el cantante de Folkton Alunni, en una conmovedor mensaje, Mi hermoso hijo, Nevin Nesta Lissane O'Connor, la luz misma de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto. Una hora después de anunciar la triste noticia, la cantante regresó a su perfil de Twitter para dedicarle públicamente a su hijo una canción de Bob Marley, Raid Natty Raid. Junto al sencillo escribió, Esto es para mi Sineid. La luz de mi vida. La lámpara de mi alma. Mi bebé de ojos azules. Siempre serás mi luz. Siempre estaremos juntos. Ningún límite puede separarnos. El joven de 17 años había desaparecido de Neubritge, en el condado de Kilder, el jueves pasado y fue visto por última vez el viernes por la mañana en la zona de Tayagt, Dublin 24. En la alerta de búsqueda, que se volvió a emitir el viernes, los agentes dijeron que estaban preocupados por su bienestar. En ese momento, la cantante había publicado en las redes sociales sentidos mensajes en los que pedía a su hijo que se pusiera en contacto con ella. Sine, tu vida es preciosa. Dios no cinceló esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada, tuiteó. Mi mundo se derrumbaría sin ti. Tú eras mi corazón. Por favor, no dejes que siga latiendo. Por favor, no te hagas daño, agregó entonces. Un portavoz de la policía dijo al Iris Examiner que tras la recuperación de un cuerpo en la zona de Bray, en Quicklow, el viernes 7 de enero de 2022, se ha retirado el alerta de búsqueda de St. O'Connor, de 17 años. Las autoridades, además, han agradecido a los medios de comunicación y al público su ayuda en este asunto, y ha añadido que no se requiere ninguna otra acción, y no hay más información disponible en este momento. El cantante saltó a la fama con el éxito mundial de 1990 Nassim Compares 2, escrito por Prince, y ha hecho varios álbumes aclamados por la crítica. En 2018, anunció su conversión al Islam y cambió su nombre a su hada David. Zayn es hijo de Sineid y Donald Unni, un popular músico y productor de folk irlandés, miembro fundador de varias bandas, la más reciente Usher's Island. Sineid y Donald se separaron poco después de la llegada de Zayn, y la cantante se ha casado cuatro veces y tiene cuatro hijos. Sineid y Donald se separaron poco después de la llegada de Zayn, Sineid y Donald se separaron poco después de la llegada de Zayn,